Los nietos de nuestra protagonista de hoy, María Carmen, necesitan a la fuerza una habitación en la casa de su querida abuela. Y es que tus hijos, sin tu inestimable ayuda, andarían bien apañados. A ver, mira, Yolanda, ¿aquí qué se puede hacer? Esto es un trastero, es una porquería. Han venido de camping, me han dejado todo aquí. Y a ver, a ver qué se puede hacer aquí, o arreglar, o pintar un poco, o yo no sé. A ver qué se podía hacer. A ver, ¿qué idea me das? A ver, María Carmen, bueno, esto ya lo vamos a vaciar. ¿Las sábanas y todo eso también me has quitado todo? Sí, te ha quitado todo porque estaban indecentes, le he metido a la lavadora para limpiar. No sé cómo se van a sacar, pero en fin, ya hemos limpiado. Bueno, hace frío, ¿verdad? Chándoras que me han traído a Uferaus, todos paquitos. ¿Qué haces también de remitora, de costurera, de todo? De todo y de todo. ¿La abuela de reno? De todo terreno. Pruébete que ahora son las... Una de unas cuartas y para las cuatro tengo que bajar abajo a Villagona a recogerles. A los críos. A los críos. Y uno está enfermo. Porque eres la nani, de todo, posturera, todo, todo, una abuela de todo terreno. Da gusto, da gusto. ¿Qué haríamos las madres sin abuelas como esta? Bueno, no sé. Yo también he hecho mucha mano de mi madre, ¿eh? Hombre, hombre. Bienvenido. Bueno, Villagona, toda la ayuda, ¿verdad? Ya ayudaremos y ya está. Yo te voy a ayudar a cambiar esta habitación. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo lleva así? Un año o cuatro años, por lo menos. Cuatro años. Bueno, vamos a darle un poquito de color a todo esto, ¿no? Que es muy bonito. Te dejo a tu madre. Pero hay veces también que si tú quieres un cambio, me estás pidiendo cosas distintas. Sí, sí, un cambio. Un cambio, algo. Vale. Algo. Vale. Pero lo primero que vamos a hacer es recoger todo esto. Hacía todo esto. O sea, que de camping han estado. Y esto que son las esterillas, los sacos, todo esto. Yo no sé qué. Toda la hija también, por no tener en tu casa, todos para casa de la abuela. Ah, mira. Fíjate. Todos los tratos a casa de la abuela. Hala. Te entiendo perfectamente. Esta es una situación muy normal. Bueno, bueno. Bueno. Carmen, ahora no me quedes con miedos, ¿eh? Me dice que el techo... No sé, el techo me da un poco de miedo de... Pero tú me decías que querías cambios. Ya, ya, pero no sé, me da un poco de pena también. Te va a quedar muy bonito. Vale, si se va a quedar bonito. La madera siempre va a ser madera y se va a ver muy bonita. Muy bonita. Vale, vale. Entonces, si va a quedar bonito, también un poco de cambio también dará bien. Eso es lo que me decías, ¿eh? Bueno, entonces yo voy a ir al techo. Vale. Yo a las alturas. A las alturas. Y tú, las paredes. Y yo, aquí a las paredes. ¿Vale? ¿Has pintado alguna vez? Con el rodillo, no. ¿Con el rodillo, nunca? Nunca. ¿Cómo que no? ¿Y alguna pared no has pintado? Pocas veces. A ver, ¿pero con qué pintabas? Con el... ¿Con la brocha? Con la brocha de siempre, esos cuadrados grandes. ¿Has pintado? Con cal. Con cal. Con cal. Ah, vale, vale. No con pintura. No, no con cal. No con cal. Vale. Bueno, no te preocupes. Bueno, a ver, vamos a hablar de colores. Mira, existe una diferencia terrible de un blanco a otro, de un color a otro. Mira, este tiene. Este es un blanco que tiene una gotita de verde y una gotita de gris. De gris. ¿Eh? Parece bonito. Es muy bonito. Tú tienes ahí un color piedra fantástico. Fantástico. Venga, yo voy aquí a la escalera. Venga. Me voy a intentar poner lo más cómoda posible. Mira, mira, mira. Escurre, escurre ahí en la rejilla. Esa ranurita. En la ranurita. Aquí. Eso es. Muy bien. Perfecto. ¿Lo tienes? Vale. Venga. Bueno, primero... Madre mía. Vale, Carmen. Primero yo te caña con la rucha en todas las partes de abajo del total. Yo primero haría con la brocha. ¿Te parece? Y luego ya vamos con el rodillo. Vale. Si quieres te pongo un mango telescópico. No, tranquila. O como te prefieras. ¿Vale? Vale. No te he explicado desde el principio. Claro, cuando no me has dicho nada. Pero tú como me has dicho que era seguidora de Deco Garden, digo pues está. Sí. Porque hay veces que tengo miedo a repetirme demasiado. ¿Eh? Maduras con paletina. Y pasamos al rodillito y así todo el rato. ¿Difícil? Pues no. ¿Dificultad? Ninguna. Hombre, laborioso pues sí. Sobre todo un poco para el cuello, ¿no? Pero bueno, hacemos un descanso y así, ¿eh? Tiritiritiri. Bueno, bueno, bueno. Encima con garra, con nervio, con energía. Pero bueno, Mari Carmen, con mujeres como tú yo me tengo que ir a casa. A ver, pues a ver si busco algo de trabajo. Oye, te pincha en este programa, te aceptamos, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, sí. Asustada me tiene Mari Carmen. Anda que no pinta bien. Estamos en este jardín de hortensias, que lo he creado bajo la cubierta de estos manzanos, que son manzanos de sidras, con un objetivo, dignificar este arbusto que también nos crece en el norte, que tiene flores muy grandes, que podríamos decir que hoy en día están fuera de moda estas flores tan grandes, tan lolailas, porque ahora se lleva lo pequeñito, lo silvestre y todo eso, pero como todo va y viene y las modas van y vienen, pues mira, aquí se nos da bien lololailo en rollo hortensia, vamos a dignificarla. ¿Qué es dignificarla? Buscar, combinar distintas variedades para mitigar un poco ese efecto intenso de floretón que puede tener la hortensia y tener un interés floral prácticamente desde la primera floración de la hortensia hoja de roble hasta la última floración de la hortensia paniculata tardiva. Ahí vamos a tener un montón de opciones de hacer cosas interesantes con las hortensias, pero hoy nos vamos a centrar en el otoño tan espectacular que tiene una de las nuevas variedades de hortensia hidrangea macrófila magical que ha salido al mercado. Ya la presentamos en su día en plena floración, pero fijaros, este es el otoño. Una hortensia normal tiene un otoño muy bonito, que las flores cogen tintes, pero según va pasando el tiempo, esas flores van perdiendo los tintes, se van poniendo marrones y van perdiendo la estructura rígida que pueden tener en el momento más interesante. Sin embargo, la hidrangea magical mantiene muy bien esa estructura compacta de la flor, los pétalos son rígidos, si le da un poco el sol aparecen estos tintes rojizos, si no le da el sol la flor es completamente verde, que también es súper interesante, y perdura este interés durante un montón de meses. Luego se pondrá completamente marrón y si le cae la escarcha, es una delicia. Como flor cortada, es una maravilla, o sea que vamos a nutrirnos de unas florecitas de esta hortensia magical y os presento a Bauta. Bueno, vamos allá, tenemos ganas aquí de hacer un poquito de bricolaje, Maricarme, mi amiga y yo, vamos a juntar las tablas, tenemos tablas de madera de pino, una madera muy sencilla de conseguir, económica, y que yo siempre he pensado que es muy bonita, la verdad. Es muy bonita, es muy bonita. Hay gente que dice, no, 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 es el castaño, no, vale, vale, todas son bonitas, pero el pino, el pino también. También, también. Bueno, vamos a crear un cabecero, un cabecero requete chulo, muy bonito, vamos a colocarlo como aquí va a ser, como la pieza, el cuantante, va a ser como una casita, vamos a basarlo, luego vamos explicando más cosas, vale, a ver, un lápiz, un listón, vamos a crear el tejado, vale, a ver, unas marquitas, vamos a hacer, vamos a empezar por ejemplo de aquí y al centro, que más o menos es aquí, venga, vamos allá, ahí, hacemos una marca con el lápiz, este es el tejadito a dos aguas, en el otro lado, luego vamos a ir, pues bueno, poniendo diferentes cositas, a ver, a ver, a ver, que hay, vamos a ir y poco decorando la fachada, vale, sencillo y bonito, eh. Sí. Ya te digo yo que este cabecero va a quedar, uy, que he dicho mal, que he dicho por el otro lado, pa 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 pa, nada, esto no sirve, por aquí, a ver, mira, estoy un poco atuntada, ahí, 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 sujeta fuerte. Voy a marcar ahora con fuerza Y lo de antes, como lo he hecho suave Ya está Esto son cosas que pasan Luego con la lija cuando tenemos que pasar No pasa nada Ahora, cierra de calar Y vamos a cortar este triagulito Las maderas que estén bien juntas Y ya lo tenemos Esto no nos hace falta La sierra de calar la tengo aquí ¿Te arreglarías con la sierra? Bueno, intentaremos Si sale torcido, después sale torcido No, va a salir bien Aquí ya ves Como son tablas que han venido de la serrería Están un poco sucias Luego tenemos que lijar Luego lijar Luego lijar No se queden al mismo Sí, sí, sí Vale, perfecto Este ya no lo necesitamos Bien Tenemos el tejadito Pero no lo voy a dejar así tal cual Voy a jugar un poquito Desnivelar un poco Desnivelar Voy a meter las del centro Así, un poquito Jugando Esta, esta voy a meter Esta A ver Y esta también Algo así Perfecto Bien Ahora cogemos de nuevo el listón El lápiz Y ahora vamos a cortar abajo Una línea recta Porque también lo tenemos desnivelado He visto De 10 De 10 De 10 Te digo de verdad Las colas como son No, no, no Torcido no Has hecho estupendamente Si cambiamos de más herramienta Ahora que tal Bueno Intentaremos Hombre Esto no Planchar ¿Qué te has atrapado? Planchar bien Bueno, pues esto todavía es más fácil que planchar Porque planchando sin querer Pues hay que mover un poco la plancha Tal cual Esto hay que dejar a la herramienta Que trabaje Que trabaje Tú tranquila Te tengo un movimiento Pero sin tener que empujar ¿Vale? Venga Vale Vale, para todo Vale, para todo Le damos a la herramienta Se enciende aquí Agarras así Y listo Se enciende aquí, ¿no? Aquí, aquí Le das Y tranquila, tranquila ¿Vale? Viva Mari Carmen ¡Ay! Les estamos dando ahora la vuelta a todas las tablas Y es que las vamos a unir Las vamos a coser ¿Eh? Venga Ahí que las vamos colocando Tú me vas ajustando en la parte de abajo, ¿eh? Bien juntitas Y has lijado ¡Qué bien! Esto da un gusto tocar Pues no había lijado nunca Pues mira Pues mira Es que lo he dicho Tendremos que comprar una lijadora Pues no es mala idea Oye Mucha gente Lijadora, lijadora Bueno, pues si no Con un taquito de lija Con un papel de lija También se puede hacer muchas cositas, ¿eh? Igual, igual Unos listones Los vamos a colocar aquí Ahí Y ahora Con unas puntas Tac, 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 tac Hay un poquito de cola blanca ¿Vale? Vale Venga, primero empezamos con la cola blanca Ahí Un cordoncito Venga A ver Que se caiga un poquito Eso le llamamos biberones Biberones Biberón de cola blanca A ver Que no quiere salir Se lo cae A ver ¿Cómo? Aprieta Aprieto Aprieta Venga Ahí ya está A ver Tengo que apretar Pero vamos Como si no hubiera mañana ¿No has desayunado? He desayunado muy bien Ahora ya lo que tengo Es ganas de comer Al mediodía No parece Venga Le damos la vuelta Ahí está Ahí Movemos un poquito Para que se espalda La cola blanca Y ya está Vale Carmen, tú también Dale la vuelta Eso es Ahora Con una tapa Puede ser un plato Una ensaladera Dibujamos una circunferencia ¿Ve? Y es que Aquí Van a poder entrar Los pajaritos Los pajaritos Estamos haciendo una casa A ver Para los nietos De Mari Carmen Que tenga un poquito De gracia ¿No? Eso es eso Venga Muy bien Ahora Claro Para meter la sierra De calar aquí Para meter la hoja Necesito un agujerito ¿Eh? Entonces Venga Aquí cerca de la circunferencia Hacemos un agujero Para luego poder entrar ¿Vale? Sujeta un poquito De Mari Carmen ¡Ay! Eso es ¡Vale! Vale Bien Y ahora sí Ahora yo ya entro Tranquilamente ¿Que no tengo algo de lo que os lo hago? Venga Vale Sujétame Con cuidado la casa, puestas. Qué bonita ha quedado, Yolanda. Me encanta cómo ha quedado, ¿eh? Hombre. Precioso ha quedado. Carmen. Esto es cuando vean, niñitos, el acuerito del nido del pajarito, este detalle les va a gustar, ¿eh? Mucho, sí, sí. Bueno. Estoy contenta. Está bonito. Está muy bonito. Es más, podríamos dejarlo perfectamente así, en color madera, pero queremos como mucho color y mucha alegría en la habitación, entonces vamos a pintar, ¿eh? Pero más de uno dirá, mmm, pues así también, ¿eh? Pues así también. Bueno, pero tenemos aquí un rojo que te cojo. Madre mía. Y vamos a darle, ¿vale? Vale. Se seguirá viendo que es madera, que es natural, que es bonito, ¿eh? Sí. El perrito del pájaro, ese es un puntito, ¿eh? Sí, señor. ¿No sabe silbar? Yo no. ¿No? Isilbar y captar. ¿Sí? Como los pintores, ¿no? Eso. Los peatones que me han visto y su, Isabel. ¿Sí? Sí, más. Las chicas joven que pasan en la calle y... Afiropear, dices? Afiropear, hombre... Muy bien, ahí vamos Estupendo Se van a seguir viendo los nudos Que eso es muy bonito Yo creo que tienes poco mojado El ruido también lo noto Sí, sí, sí Empaco bien Al principio cuesta un poquito La madera también está un poco seca Sí, sí, sí Yo voy a ir por todas las esquinitas Para que entre bien también la pintura Las hemos unido bastante Pero aún así Mira, yo paso un poquito aquí Por todos los recovejos Y tú me vas a repasar Carmen, te van a llamar superabuela ¿Eh? No te rías Es así Espérate cuando me ve el marido El marido que te va a decir Bueno Maricarmen, ¿cuántos años de matrimonio? 45 años Aguantando ¿Aguantando? ¿Por qué eres eso? ¿Por qué eres eso? Bueno, como a todos hay que aguantar Ah, como él a mí y yo a él La convivencia que no es fácil, ¿verdad? Ya te creo, pero dime que aguantar con un poquito de cariño o qué, ¿no? Hombre, hombre, sí Con todo cariño Oye, que ahora te va a decir, ¿eh? Venga, vamos a arreglar nuestra casa también Venga, pim, pam Vamos a hacer todo el resto El hall, la habitación, todo No solo la de los niños Hoy nos estamos deleitando con la floración de la hortensia Magical en otoño Unas hortensias, la Magical en concreto, que aguantan mucho mejor que la hortensia normal, la exposición al sol La flor es súper fuerte, el pétalo es muy rígido, otoña muy, muy bien Coge unos tintes muy interesantes, aunque la base siempre es verde Aquí tenemos una variedad que, si esta tiende al azul cuando está en plena floración Esta es de un azul un poquito más suave No tiene unos tintes tan rojizos ahora mismo Y está en asociación con otra hortensia Esto estuvo espectacular en plena floración Porque la hortensia que tenemos detrás de la Magical es una variedad de hortensia que tal vez no la hayáis visto nunca Que es la hidranjera áspera villosa Áspera y villosa, la hoja la tiene como un poquito áspera y villosa con pelitos Es la característica de esta hortensia La hoja es bonita en sí Es una hortensia bastante alta Supera los dos metros y medio, hasta los tres metros puede llegar la mata La floración es tipo fértil Es decir, el centro va a ser de flores insignificantes pequeñitas Y en todo el perímetro va a haber estas flores que son las que atraen a los polinizadores Que son estériles esas Mira, fijaros, aquí hay como un intento de segunda floración Y vais a ver la delicia de esta hortensia en plena floración Aquí se ven las flores, en esta segunda floración Donde veis estos pistilos y estos estambres con esos colores moradicos Es que la flor está abierta, luego vemos el entorno que es como un rosito más bajo El pétalo tiene un rosa palidito Y el conjunto en plena floración es de una elegancia y una sutileza Y como haya un poquito de brisa, estas flores estériles se mueven Súper elegante Además nos florece en un momento cuando el resto de las hortensias Ya están dejando la intensidad de floración El momento álgido de floración Hacia principios de agosto es el momento álgido de la hidrangea ásperavillosa Una combinación maravillosa Y nada, vamos a coger otras florecitas Y tener en cuenta que se puede dignificar, actualizar y modernizar A la hortensia siempre que se combine O con otras hortensias o con otras plantas vivaces En fin, que viva la hortensia ¿Por qué no? Si nos gusta todo Y según nos vamos haciendo mayores, más todavía Viva la belleza Es lo que nos importa Viva la belleza Bueno, fijaos, ¿eh? Lo hemos hecho en un periquete Y mirad qué resultón es Se ha quedado muy bonito ¿Cuánto tiempo hemos tardado, Maricarme? Media hora Media hora ¿Eh? Media hora Media hora Y bueno, luego el pintar y el secado también enseguida ¿Vale? Está precioso Pues todavía va a ser más bonito ¿Cómo? Con unas luces que vamos a colocar aquí en la parte de atrás ¿Así? Será el punch El punch El punch Será como eso que le da el plus ese ¿Vale? Venga, vamos a colocar de nuevo nuestro supercabecero aquí Y vamos a colocar una tira de leds Pásame Que vamos a enseñar a todo el mundo Estas tiras se utilizan hoy en día a tope Primero empezaron a utilizar los bares ¿Los bares? Para destacar un poquito las botellas y todo eso En las cocinas, en las zonas de trabajo Se utilizan un montón En cualquier lado Y es que de verdad Que le dan vidilla a cualquier cosa que pongas por detrás Bueno Venga Ahí vamos Vamos presionando Tiene una Fijaos Un plástico protector Que vamos soltándolo Y se va pegando Pero Como esta madera es rugosa No se pega del todo bien Entonces Con una cola termofusible Le vamos a ayudar un poquito ¿Vale? Vamos a reforzar Que quede bien fija Ahí Y ahora presionamos Cuidado sin quemarte Vamos estirando Y poco a poco Porque la cola termofusible Se seca muy rápido Las armas De termofusible Y nuestra super manguera Sin quemarnos Ahí Pasamos un poquito con el dedo Así ya Vamos Ahora hacemos la conexión Y esto tiene que funcionar A ver A ver Dale Que bien ha quedado Tengo las luces Ven Que gastan poco Consumen poco Y son maravillosas Porque nos dejan hacer Este tipo de cosas Me muero por verlo ya Con luces y todo A ver Mari Carmen Mari Carmen Que bien va a quedar esto Voy a apagar la luz Voy a apagar la luz Ay Me encanta Me encanta Me encanta Solo queda Colgarlo en la pared Venga Eso lo haremos En dos minutos Venga Ahí va Te voy a dar por aquí A ver que tengo por aquí Ya sabes que en el bolsillo Tengo de todo ¿No? Por ejemplo Embrillas Una embrilla para ti Otra para mí Para ayudarte un poquito Venga Vamos allá Eso es Ayúdame un poquito Bien Bien Dale vueltas Eso es Vale Lo tenemos Mira Y ahora un truco El truco del albendruco Las mujeres tenemos pa' todo ¿Sí o no? Mari Carmen Pa' todo Cojo pinta labios Y mira Mira, mira, mira Le hago una marquita Tiki, 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 tiki Y tú también Haz lo mismo Vamos a arrimarlo en la pared Y así sabemos Dónde tenemos que hacer el agujero Eh Estos son trucos buenos Bueno Trucos de las mujeres Sí señor Sí señor Si no pues para un rotelador También se puede hacer Eh, mira Vamos allá Colocamos de nuevo Y le hizo ahí Y le hizo ahí Tatatatatam Y no se dio cuenta Y oye Su padre no se enteró Para que veas Que el maquillaje A veces Vale mucho Vale mucho Venga Vamos allá Y por allá Y por allá Venga Está fácil Eso es Así Muy bien Mari Carmen Ahí Dale Sin miedo Eso es Ya está Un taco por aquí Métale ahí bien Eso es Joder Mari Carmen Eres fantástica De verdad Un toquecito Aunque las meten muy bien Eso es Y ahora Yo lo mismo Venga Taco por aquí Un toquecito Vamos bien Listo Que listo Hoy hemos tenido Como protagonista La coloración Los tintes otoñales De la hortensia Variedad magical Nuevas Variedades Incorporadas Al mercado Recientemente Estas antes no había Son muy recientes Comparábamos Que con la hortensia normal Para estas fechas Ya está la flor Completamente Marchita Marrón Desecha Y la magical Mantiene la turgencia Mantiene la rigidez Adquiere unos tonos Otoñales Rojizos Granates Verdes Completamente Si es que no incide El sol directamente Y luego Cuando esta coloración Empiece a desaparecer Los pétalos Siguen manteniéndose Rígidos y turgentes Pero completamente marrones En caso de que caiga Una escarchada Sobre esas flores marrones La escarcha Se concentra En todo el perímetro De esos pétalos marrones Y son verdaderas Joyas Joyas Verdes Joyas De la naturaleza Que las tenemos A nuestra disposición Si incorporamos Estas maravillas En nuestra colección Y ha quedado rico Venga Me gustan las jaulas Pero siempre Con la puerta abierta Esto está muy bien Vale Colorida ropa de cama Cuando veas este fin de semana Paul Verás tú Cómo va a dormir aquí Sí, ¿no? Va a estrenar El taladro Yo no sé Buena actitud Nunca lo he tenido Qué bien Y hoy en su día Si hubiera tenido Esos aparatos ahí Bueno Hubiera hecho nada Sí Bueno, pues ahora Compras unas herramientas Ya tengo compras ¿Ah, sí? Hombre Pues nada Ahora Venga Has empezado con Con el cabecero Y puedes hacer mil cosas Ahora Quiero saber lo que voy a hacer Con el marido Los dos juntos Hombre, los dos juntos Pues venga Aníbanos Que oye, ya ves Al final con cuatro tablitas Con los resultados Que se consigue Muy bonito Me ha gustado además Lo has pasado bien Eso es lo más importante Lo de pasarlo bien El resultado también Pero el camino El camino Pasar bien Haciéndolo Y nada más Me da mucha pena Que se terminó El programa El programa que se terminó Ya podía ser más largo Bueno Eso me gusta Me gusta escuchar eso Bueno Se ha terminado Casi casi se ha terminado Porque terminamos con el antes Con el antes y el después Nos vemos Los nietos De nuestra protagonista De hoy Iban encantados A la casa De su querida abuela A pesar de tener esta Una habitación Un tanto desangelada Mari Carmen Quería demostrarles Lo importantes Que son para ella Con este bonito gesto De crear un dormitorio Acogedor Con toque campestre Un lugar agradable A la vez que divertido Donde sus nietos Puedan jugar Y descansar Este ha sido Nuestro protagonista principal Uniendo tablas De pino Cortando un tejado A dos aguas Con forma triangular Y creando Un agujero central Hemos coronado La cama Con un cabecero Que nos recuerda A las casitas De pájaros Después lo hemos pintado Creando armonía Con el verde De la pared Y el techo Ese rojo llamativo Ropa de cama Con estampado De animales Y una manguera De luces LED En la parte trasera Han sido suficientes Para que destaque Y cree un ambiente Íntimo y agradable Cuando es de noche Para una luz Más genérica Hemos colocado Dos bonitas lámparas Con el tono De la pared A cada lado De la cama Sobre las banquetas Metálicas Que cumplen Con la función De mesita de noche Para guardar Los pijamas Hemos colocado Una pequeña cómoda Al lado de la cama Con cajones Forrados con tela Con un par de faroles rojos Una hermosa jaula blanca Y algunas manualidades infantiles La habitación Ha quedado completa ¡Listo! Tus nietos Deben de estar encantados Ya veis Mari Carmen Es una súper abuela Cariñosa Que cocina bien Y encima Hace bricolaje Para que los pequeños De la casa Estén encantados ¡Así ya se puede! Os espero El próximo DecoGarden ¡Adiós!